Yvonne Azkoitia es un chico de Bilbao, muy majo, que tiene un montón de proyectos sobre WordPress. ¿Sí? ¿Funciona? Entre ellos Semana WP, que será esta semana. Y un montón de cosas más. Viene de Bilbao, es parte de la comunidad muy conocida, que ha sacado mucho de ella y nosotros sacamos mucho de él. Es mi tutor, así que tratadle bien. ¿Dónde están los voluntarios ahora? Vale. ¿Quién ha venido a pasárselo bien? Que no, hemos venido a aprender. Pasarlo bien es secundario. ¿Quién es de la universidad? Pobrecillos. Toda la semana aquí. Y fin de semana también. Vale. Generalmente siempre hablamos sobre cómo colaborar en WordPress. ¿Alguien sabe cómo se puede colaborar en WordPress? Y los que no, supongo que el resto. Vale. WordPress es un software libre, por lo tanto, si quieres tener WordPress en gallego, alguien tiene que traducirlo al gallego. Y como es software libre, generalmente son voluntarios. Por lo tanto, siempre incentivamos que la gente participe a organizar eventos y hacer cosas, pero nunca hablamos sobre qué puedes ganar. Este soy yo. Ya abréis las slides más tarde. Vale. Pongámonos en situación. ¿Quién de aquí es freelance o empresa? Una cosa. Aquí os voy a hacer preguntas todo el rato y la idea es que os giréis y os miréis y digáis, vale. ¿Quién es freelance o empresa? ¿Quién busca colaboradores? Mirad, mirad, los que estáis ahí en primera fila. ¿Quién busca trabajadores? La foto es un poco... A ver quién levanta. Vale. ¿Quién es diseñador? Voy a poner un ejemplo con diseñadores, vale. Mirad unos a otros. ¿Quién busca diseñadores? ¿Para colaborar, para hacer cosas? ¿Quién es diseñador? ¿Quién busca diseñador? Pues ya luego... Vale, la idea es que intentáis ver que por estar aquí ya podéis hacer contactos, ya podéis hacer networking, ya podéis hablar. Entonces, gracias a las cartas que han hecho los organizadores, está muy bien para hacer un poco de juego y hacer esa parte de hacer networking. Pero no tengáis miedo en hablar, ¿de acuerdo? O sea, la gente no muerde. Solo algunos. Vale. El ser humano necesita relacionarse. ¿De acuerdo? Esto es una foto de la Work and Europe. Y me gusta esta foto porque aquí están los patrocinadores. Realmente, todos estos son patrocinadores. Y aquí son sofás, aquí son sofás, sofás, sofá, un juego, sofás, ¿vale? Son todos sofás. ¿Por qué? Porque queremos relacionarnos. Está muy bien vender, pero para vender también hay que hablar, hay que relacionarse. Entonces, ¿cuál es el problema? Destacar. ¿Vale? ¿Cuántos diseñadores había? Bastantes, ¿no? ¿Y ahora quién busca un diseñador? ¿A quién contratas? No sabes, empiezas de cero con todos porque ninguno está destacando en la comunidad, ¿vale? No sé lo que hacéis fuera de aquí, pero bueno, en la comunidad igual no estáis destacando. Entonces, hay que destacar. Así que si sois diseñadores, buscad al que busca diseñadores y decirle yo, 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 yo. Vale. Entonces, el networking te puede dar trabajo. ¿Pero y la comunidad? ¿Quién cree que la comunidad le puede dar trabajo? Ah, qué fácil ahora, ¿eh? Vale. ¿Cómo destacar a la comunidad? Hoy aquí hay varios diseñadores, menos mal, porque la iglesia ya estaba preparada. Llegan a ser programadores y le hemos leado para. Vale. ¿Cómo podrían destacar? ¿Quién de aquí conoce a Lua Louro? El resto... No. Vale. ¿Quién de aquí conoce esto? ¿A quién le gusta esto? ¿Quién contrataría al diseñador para hacer algo? Bueno, aquí la tenéis, ¿vale? Esa persona ha hecho el logo. ¿De acuerdo? Entonces, esa persona es experta en diseño gráfico en este caso, sabe hacer logos. Y la comunidad, en este caso de Pontevedra, decía, joder, estoy organizando un evento, pero no tengo logo. ¿Quién me puede hacer un logo? Entonces, una persona de la comunidad dice, yo sé, voy a donar mi tiempo en hacerlo. ¿A cambio qué recibo? Pues que la gente vea lo que hago. ¿Vale? Un poco funcionan así las cosas. Entonces, yo os vengo a contar algunos perfiles para ver si os sentéis identificados. Vale. ¿Qué puede aportar resolver dudas? Entonces, en WordPress, no sé si conocéis, hay un foro de soporte gratuito donde creo que ahora están respondiendo preguntas en menos de 24 horas, gratis, sobre WordPress. ¿Quién no lo conocía? Ahora lo conocéis, ¿vale? Entonces, ¿qué creéis que le pueda aportar a alguien? Responder preguntas ahí, gratis. Si alguien quiere levantar mano, hay micros, ¿verdad? Preparados. Si alguien que no sea Javier Casares quiere... Joder, alguien que no sea habitual de la comunidad. ¿Alguien quiere mojarse? Mira, aquí tenemos uno. Un micro. Perfecto, gracias. Sí. Si no, se me va a hacer corta la charla. Supongo que para posicionarse o para darse a conocer. Sí, no, a ver, si tú haces una pregunta y alguien te responde y te lo soluciona, ¿crees que es un profesional o que no sabe nada? Que es un profesional, ¿no? Algo sabrá. Aunque sea un poco más que tú, no hace falta saber mucho para ayudar en los foros, ¿de acuerdo? Entonces, te puedo ayudar en eso. ¿Alguien más quiere opinar en qué más te puedo ayudar? Otra chica ahí. Julio, buenos días. Bueno, yo me imagino que todo el mundo que resuelve dudas también puede tenerlas, ¿no? Si tú estás resolviendo las dudas de otros, entiendo que te generas como una visibilidad también cuando tú solicitas ayuda, como de referencia, de calidad, entre comillas, para que otros puedan ayudarte y no considerarte, pues no sé, como spam, quizás. No, o no interesado. Al final, si alguna persona siempre te está ayudando y de repente pide ayuda, pues tú dices, joder, siempre me has ayudado, te voy a ayudar. Vale, entonces eso también funciona. ¿Había alguien más que quería? Creo que sí. Ahí. Vale, pues tenemos visibilidad y tenemos que cuando tú tengas dudas, la gente te responde. Yo creo que enseñando se aprende mucho. Es decir, cuando alguien hace una pregunta, normalmente es algo que a veces tú ni siquiera te has planteado. Es otra forma de ver las cosas e intentar resolver la duda de otro te ayuda a pensar cosas que tú nunca habías pensado. Porque tú normalmente no tienes dudas con lo que tú haces, tienes dudas con lo que hace otro. Así es. Entonces, eso también te sirve a quien le gusten los retos, el decir, mira, nunca me voy a encontrar con este problema porque no me dedico a esto, pero, joder, voy a pensarlo, aunque no ponga la respuesta porque igual no he dado con ella. O sí, porque dices, mira, piensa vuestro, ¿qué os parece? Y entre vosotros os podéis ayudar. Entonces, yo os pongo un ejemplo, que es José Arcos, ¿vale? Que es técnico de soporte en WPML. ¿Quién conoce WPML? Es una empresa importante dentro del sector, que tienen un plugin muy conocido que es WPML, y él es técnico de soporte. Entonces, él está respondiendo preguntas en los foros de WPML. ¿Cómo consiguió el trabajo? Pues si tú eres el que tiene que contratar y tienes una lista de currículos, dices, joder, este tío está respondiendo preguntas en un foro y de WordPress, y encima en público donde veo cómo responde, pues le contrato a él. Entonces, en este caso, él tenía un privilegio, digamos, en diferencia con otra gente que estuviera ahí postulando al trabajo. ¿Y ayudar a la comunidad? ¿En qué te puede servir ser voluntario, organizar eventos? ¿Alguien quiere? Si no, no importa, yo luego tiro con mi historia. Pero aquí hay voluntarios que están trabajando gratis, y ya están viniendo a las 7 de la mañana, estuvieron toda la semana haciendo cosas. Primero que nada, creo que como te ayuda a ayudar en cualquier efecto de la comunidad, que es por satisfacción personal, en el mismo momento que lo haces. Después, sobre todo, conocer muchísima gente, y a nivel profesional, que esa gente que conozca se pueda convertir en un cliente también. O colaborador, o sí, lo que sea. Vale, eso está muy bien, puedes conocer gente y demás. Yo solía ser voluntario casi siempre. ¿Por qué? Porque tenías una excusa. Cuando tienes un grupo de gente que está hablando y tú no les conoces, ¿cómo entras a hablar ahí? ¿A quién le da vergüenza meterse en una conversación y iniciar? Pero si eres voluntario, hola, ¿os puedo ayudar en algo? Y luego le cuentas tu historia y ya está. Vale, pues en este caso tenemos a Rocío, que, ¿quién de aquí no conoce a Automatic? Vale, pues el fundador de WordPress, que era una empresa que es Automatic, ¿vale? Entonces es una de las más referentes dentro de WordPress. Ella ayudaba dentro de la comunidad a ser mentor, a organizar cosas, y ahora Automatic le paga un sueldo para que pueda ayudar a otros eventos a organizarse. Por lo tanto, eso también te puede dar trabajo a este nivel en WordPress, pero puede ser en otras cosas. ¿Quién de aquí es Community Manager? ¿Os le gustaría serlo o quiere? ¿Cómo podríais colaborar con un evento como este? ¿Y qué os puede aportar? ¿Alguien quiere? ¿No? Voy a pasar el slide, ¿eh? Vale. ¿Podríais ayudar con las redes sociales? Al final, si eres Community Manager, es lo que sabes hacer, podrías gestionar el Twitter, por ejemplo. ¿A quién le ha gustado cómo han gestionado el Twitter y Instagram en el evento? Joder, ponían vídeos, respondían preguntas, era una delicia. Si tú tienes que contratar a un Community Manager y te ha parecido que el trabajo ha estado bien, no preguntarías quién lo ha hecho. Pues en este caso tenemos a Paula Rivera, que es quien ha estado gestionándolo. Al final se dedica al marketing, es lo que sabe y está donando su tiempo en gestionar todo esto, que para mí es una locura. Para ella es su profesión. ¿Y si eres desarrollador? ¿Hay algún desarrollador aquí? ¿O desarrolladora? Ah, está bien. ¿Cómo podríais colaborar? Ahí hay uno. Yo lo que veo es que van cambiando de micro, se van cansando. ¡Para tú! ¿Ayudando a desarrollar el site de WordCamp, por ejemplo? En el site de WordCamp, sí. Lo único malo del site de WordCamp es que es cerrado, en el sentido de que es un multisite gestionado por la fundación, por lo tanto, en desarrollo no puedes hacer mucho. Pero lo que puedes hacer es la web, por ejemplo, de WP Pontevedra, para que se puedan poner los artículos y ese tipo de cosas. Y relacionado a eso, si te gusta escribir los blogs, puedes escribir los resúmenes de lo que se ha hecho en ese evento. Que también está bien. ¿Alguien más quiere? ¿Os suena esta página? Vale, este es el repositorio de WordPress. ¿De acuerdo? Tú cuando estás en WordPress y quieres instalar un plugin, vas al repositorio de WordPress donde hay plugins gratuitos. Todos estos de aquí son gratuitos. Este tiene más de 80.000 instalaciones. Este más de 10.000. ¿Qué te aporta hacer esto? Porque tú imagínate que estás cobrando un euro. Por este plugin. Al mes. 80.000 euros al mes. ¿Por qué lo hacen gratis? Uno, por colaborar con la comunidad. Y dos, porque te da visibilidad. Entonces, en este caso, tenemos a Samuel Aguilera. ¿Alguien conoce Gravity Forms? También. Un referente dentro de WordPress. Esta persona es suporte engineer. ¿Por qué le contratan a él? Joder, porque es que si tú eres el que contrata y ves todo esto, y ves el código y lo ves todo, dices, joder, lo voy a contratar. Que este sabe. ¿Quién de aquí hace vídeos o fotos? Mira, justo el ejemplo. Perfecto que estés aquí. ¿Por qué esta persona está haciendo vídeo? ¿Alguien quiere? Joder, porque molan, tíos. Vídeo, vídeo. Os voy a poner un vídeo, ¿vale? De una WordCamp. ¡Ven! ¡Vamos! It was a great WordCamp, really. I've been around in a lot of WordCamps, and this one was really well organized. Desde el baño, los habladores, los atendentes, los voluntarios. Conozco a muchos de muy geniales personas en la comunidad greece. La comunidad greece WordPress parece ser muy fuerte, lo que es genial. Me encanta la ciudad, la comunidad y el vibe, el entusiasmo que se puede sentir alrededor del país. Si tenéis que hacer un vídeo para vuestra empresa y tenéis que buscar a quien caja vídeos y veis este vídeo de vuestra work cambios, veis ahí, veis que ha quitado la imagen no le contrataríais o al menos pediríais presupuesto entonces es visibilidad igual que las fotos del evento si buscáis un fotógrafo para vuestra empresa vuestros trabajos como freelance joder, es un punto de vista entonces aquí por ejemplo tenemos a alguien que está haciendo un vídeo que espero que luego lo edite y lo comparta si no, vale me quedo con tu cara entonces así podéis ayudar en este caso pues tenemos a Juli que está aquí, Juli la iglesia entonces es una persona que le gusta el vídeo y ahora está retransmitiendo creo que en streaming hola YouTube todo lo que es en los vídeos entonces se está posicionando si el streaming va muy bien alguien de la zona que quiera contratar a alguien que hace vídeo pues puede que le contraten a ellos vale, y organizar eventos la foto también es Juan, ¿quieres hablar de organizar eventos? yo creo que se ha ido ¿alguien quiere hablar de organizar eventos? de lo que te aporta ¿no? ¿no queréis organizar eventos? vale, esta es la Meetup de WordPress Pontevedra ¿quién la conocía? ¿quién la conocía y va? vale, pues aquí al final yo siempre hablo de las Meetups que es como esto pero un poco más pequeño como talleres y clases gratuitas porque al final estas Meetups son gratuitas y son charlas y talleres y clases entonces podéis aprender un montón entonces lo que te aporta organizar un evento es contactos sobre todo ¿vale? puedes conocer gente como personas y amigos pero también contactos porque al final tienes que hablar con patrocinadores tienes que hablar con ponentes tienes que hablar con todo el mundo y eso vale mucho porque luego cuando vas a organizar otro evento por ejemplo en mi caso oye, tengo los contactos digo, hola, ¿quieres patrocinar este evento? que va a molar entonces siempre está muy bien entonces me gustaría saber si alguien quiere comentar algo quiere iniciar una conversación y si no, os cuento mi historia ¿alguien quiere hablar? venga, si habláis os doy una tarjeta si ya tienes una mía depende de lo que comentes pero no es una pregunta ¿no? es una... has pedido que hablemos ¿no? sí, sí, habla, habla yo quiero comentar algo sobre la comunidad Wordpress todo tuyo para iniciar la conversación que no os dé vergüenza que no hace falta hablar correctamente como hace Ivón entonces podemos hablar tranquilamente así ¿no? a mí la comunidad Wordpress me ha cambiado la vida me ha dado pues dedico como un 90% de mi tiempo a Wordpress y he conocido grandes amigos tanto en lo personal mira, me pongo nerviosa porque tanto en lo personal como en lo profesional lo que estáis empezando a vivir ahora después os vais a dar cuenta de que es maravilloso y bueno, os animo a que participéis ¿a quién le paso el micro? ¿alguien que sea nuevo que quiera presentarse y hablar? ¿estás gratis? ¿publicidad? mira, aquí hay una persona seguro que luego en el after party todo el mundo habla joder tío, puta madre, tronco yo os quiero volver a animar a compartir y posicionar Ponte Wordcamp yo vivo en Pontevedra formo parte de la comunidad de Wordpress soy Paula no me dedico a ser community manager pero podría en los últimos tres meses he abandonado mis redes sociales en pro de la comunidad realmente ha sido una experiencia participar en la organización desde dentro ha sido brutal no solo por los aprendizajes sino por encontrar personas que ven la vida como tú sobre todo y realmente yo os animo a participar porque esta experiencia el hecho de estar aquí en Galicia que muchas veces pensamos yo siempre digo que a veces parece de verdad que estamos en Finisterre entonces ostras, es que hay muchos como yo yo pensaba que estaba sola en esta ciudad y he descubierto gente maravillosa que vive en mi misma ciudad y que ve la vida como yo y eso está genial y si no nos juntamos si no nos atrevimos a salir de nuestra cueva no vamos a conseguirlo ¿alguien más? ¡uh! perfecto cuanto más habláis menos trabajo pero más trabajo yo eres voluntario tío para eso te pagan estáis todos equivocados esto es una secta salir corriendo ya coñas aparte o sea ayer me ha pasado yo he ido a muchas conferencias de muchos tipos a lo largo de muchos años y ayer me ha pasado algo que no me había pasado en la vida y es que he ido a una conferencia en la que había más ponentes mujeres que hombres y eso ha pasado aquí en WordCamp Pontevedra o sea que un aplauso para ellos no sé si me has contado a mí pero Ivonne es chico es que te lo pido ahora para que no tengas que andar mucho bueno yo quiero aportar a lo que decían a lo que decían los compañeros que aparte de que perdáis el miedo a preguntar a hacer networking y demás que todo eso es perfecto y este sitio es el idóneo para esas cosas que también penséis que seguramente tenéis algo que compartir de acuerdo que no creáis que los que van a dar aquí ponencias es porque tienen carreras universitarias o se han preparado para eso no simplemente es porque han perdido un poco el miedo que tienen ganas de compartir yo tengo un máster luego te doy una de mis tarjetas y de verdad porque también está muy bien ir a las meetups y demás pero que también que sepáis que cualquiera de vosotros segurísimo segurísimo que es especialista en algo o tiene conocimientos de algo que a lo mejor el que está a vuestro lado no lo tiene y compartir esa información ya no es solo crecer vosotros mismos y esa satisfacción sino que no os dais cuenta compartiendo lo que ayudáis a la vez a quien tenéis alrededor y os animo para que no solo acudáis a las meetups no solo acudáis a las work camps sino que os animéis a participar a dar ponencias y a compartir lo que sabéis ¿de acuerdo? ¿quién ha venido solo o sola? ¿quién se hubiera acompañado? no penséis mal mirad quienes habéis venido solos levantad la mano hablar entre vosotros tenéis el mismo tema de conversación hola estoy solo ¿a qué te dedicas? sí suena mal pero yo por ejemplo suelo hacer grupos hola estás solo junto gente y cuando voy a por otra persona le digo mira ahí se están presentando o sea en ese grupo en ese grupo puedes ir y presentarte porque no están hablando de alguna otra cosa están presentando entonces yo os animo que os presentéis sabréis hagáis amigos y lo que surja vale ¿alguien más? ahí al fondo venga Dani dale voy voy hola hola pues yo soy Ángel Cabaleiro y bueno me daba un poco de corte decirlo antes y esas cosas pero nada yo quería comentar que bueno WordPress me aportó bastante porque bueno a base de conocer a Joan Boluda no sé si por aquí lo conocéis pues conocí su podcast y uno de ellos comentó que WordPress que tenía mucha salida y demás y bueno me empecé a especializar en WordPress y llegado a un punto él comentó que quería o sea que contrataba y pues gracias a eso pues conseguí trabajo ahora soy técnico de soporte en boluda.com y también soy autónomo y soy consultor de marketing online y demás y nada quería comentar eso que WordPress que me aportó mucho como decían por ahí adelante que me cambió la vida y eso y nada eso simplemente y animaros a a aportar a la comunidad porque ayuda mucho y si te ven aportando pues por ejemplo me acuerdo que cuando empecé pues en Twitter estaba comentando y todo eso y nada que aportar pues que te aporta después a ti solo eso ¿alguien más? ¿listo? ¿queréis saber mi historia? mi triste historia para acabar aquí hablando vale juguemos Iván 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 ¿hay otra? joder macho ahora que empieza hola 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 yo soy Luis coorganizador de WordPress Orense y bueno cuando empezamos con la primera en mayo de 2017 empezamos a ver ahí a bueno a tres chicos que solían bueno vinieron a la primera vinieron a la segunda y luego les pregunté oye vosotros sois de Orense la verdad es que nos conocía y de repente pues me dicen que son de Pontevedra entonces continúan viniendo y continúan viniendo aparte de la gente de Orense pues continuaron ¿no? y lo que lo que más me sorprendió al cabo del tiempo como coorganizador pues fue que que no solo se quedaba en en Orense ¿no? que que esto traspasaba joder estoy estoy nervioso pero que no solo se quedaba en Orense ¿no? que que traspasaba las fronteras que venía gente de Pontevedra luego empezamos nosotros a salir fuera a ir a Vigo empezaron a organizar en Santiago y al final nos encontramos yendo a a las meetups de prácticamente toda Galicia o sea que más que Wordpress Orense o meetups locales al final nos estamos encontrando que la comunidad tira y y tenemos en Galicia un movimiento maravilloso y y nada que que os unáis que participéis porque merece muchísimo la pena apunte para la organización siguiente vez dos micros y dos voluntarios y agua yo tengo una teoría y es que de una WordCamp sale otra WordCamp y es y lo digo por experiencia porque yo llevo la WordCamp de Barcelona desde 2015 la primera me la comí yo entera prácticamente está por suerte estamos 10 personas en la organización y tenemos 30 voluntarios y 400 asistentes o sea imaginaos esto a lo bestia es dentro de dos semanas por cierto no venía a vender eh lo digo porque si hoy cuando acabe el día eh seguramente pues lo que dice Ivonne conoceréis gente saldréis muy contentos tal os recomiendo venir mañana y además de todas las mesas de trabajo y demás que se pueden generar eh seguramente probablemente entre Ivonne y yo y más gente estaremos en la mesa de la comunidad todos los que os apasione todo esto que estamos que estamos hablando y que estamos viendo podéis venir nos explicáis si por ejemplo en vuestra ciudad en vuestra localidad no existe una meetup o no tenéis alguna cerca os podemos explicar cómo se crea una meetup cómo poder ayudar eh por ejemplo en la WordCamp el año que viene tanto sea esta de Pontevedra como si se hace en Coruña en Vigo donde toque y y os animo mucho a eso a que participéis en la comunidad de no solo en la parte digital sino también en la parte física de de participar en otras WordCamps que se puede hacer a nivel de voluntarios y demás y aquí os pueden explicar muchos de los voluntarios la experiencia Yo quiero añadir lo que ha dicho Javi con lo de Jaime tampoco hace falta ser experto en nada para dar el paso de montar una meetup igual que hablaba Jaime antes lo mismo ¿Alguien más? ¿La tolla? vale hacia abajo juguemos ahora lo vamos a pasar bien ¿Quién de aquí acaba aquí subido? ¿Alguien quiere jugársela? ¿Puedes gritar? ¿Quién de aquí acaba aquí subido? vale vamos a hacerlo rápido ¿Aquí de ahí? entonces no estaría aquí vale es de aquí ¿vale? yo era un tío que estaba siempre con el balón que no hacía nada estudiar no era lo suyo y llegas a bachiller te llevan al aula de ordenadores y te dicen venga escoge tu carrera ¿qué quieres estudiar? ¿A quién le ha pasado? pues yo no tenía claro qué quería hacer yo tenía 18 años en el mismo colegio y ahora me tengo que ir ¿por qué? ¿y mis amigos? entonces pues siempre estaban tú y yo siempre juntos pero esta carrera existe no me da la media yo mejor no digo nada no sabe lo que les espera en mis tiempos no había ordenadores aquel señor ahí ¿vale? y llega a la superuniversidad porque había bastante de la universidad aquí ¿no? ¿quiénes eran de la universidad? como mola la universidad ¿eh? joder esto es lo que ves en las películas ya tengo mi nuevo Mac ya tengo Windows meh soy de la vieja escuela pero esto no era INEF ¿a cuántos le ha pasado? que dicen esta no era la carrera que yo quería pero ¿dónde me he metido? molo y lo sabes pero la realidad es esta al menos donde yo empecé ¿vale? hay un profesor la gente es más mayor no hay gente de tu edad esto no es el instituto la cafetería no es vuestra amiga ya estamos lo mismo cada año pobres novatos que se presentan delante todos los nuevos siempre delante vale la realidad era esta al final acabas en la cafetería jugando al MOSS vale después de la superuniversidad la dejé al de dos años sin ir a ningún examen y acabé estudiando mecánica me vi cambiando aceite toda mi vida así que hacía mecánica pero de competición que era lo mismo trabajé en una fábrica de noche trabajé en IKEA de noche vuelta al taller de coches y ahí hice mi primera vuelta ¿vale? la idea de esto es que veáis que no soy alguien con estudios ni ya tenía claro qué hacer ¿vale? volví a un taller de coches a hacer las prácticas y le hice la primera web con HTML y tal y cual y bueno responsive para aquellos tiempos 2013 creo que era y llegó la segunda web su primo tenía una corredoría y dice mira que tengo un WordPress ¿un qué? ¿qué me estás contando? tengo un WordPress pero tienes que ser autónomo así que dije bueno por 50 euros viviendo en casa con los padres me lo puedo permitir así que era profesional del desarrollo web sin tener ni idea del desarrollo web y salió esto ¿qué es lo bueno de WordPress? que si tienes ganas y quieres aprender realmente es sencilla hacer una web luego ya entrará el que funcione bien y todo ese tipo de cosas pero bueno hacerla se podía hacer entonces si vas a trabajar con WordPress tienes que aprender ¿quién conoce ayuda a WordPress? un blog de referencia sobre WordPress entonces creo que todo el mundo empezó ahí y aquí leí WordPress Day Madrid el 8 de marzo del 2014 un día entero de WordPress claro en Bilbao no había yo voy a ir allí ¿vale? y aquí le escribí yo hola Fernando me acabo de apuntar será mi primer evento de WordPress en minúscula todo ahora me matarían ya somos dos y yo claro era super Fernando para mí era hostia me ha respondido Fernando luego no me respondió más bueno ¿vale? y una vez que empiezas pues no paras algo que me gusta destacar de aquí es porque es asistente asistente voluntario espique en este caso por el de oscada voluntario voluntario ¿vale? sed voluntarios mola si no podéis ser voluntarios por lo menos asistentes ¿vale? y luego ya pues más vale comienza WordPress Bilbao que fiestón esta fue la primera joder para no haber nadie interesado en WordPress según yo aparecieron 27 personas pues ya que vas a una mitad pues comes bien llega la WordCamp Bilbao que era otra fiesta pues mira toda la gente que se movía gracias a a empezar a hacer porque yo no era experto en WordPress yo simplemente reunía gente y la de 2017 2018 las WordCamp Europe esta era super fiesta entonces aquí lo que me gusta a mí es ver esta foto y decir mira ya conozco a este ya vas conociendo gente y luego veréis fotos de esta WordCamp dentro de dos años y diréis joder a esos les conozco o sea ya son conocidos ya son amigos y ya está guay entonces esto ya es lo grande otra WordCamp otra WordCamp viajar a las WordCamps que es lo que mola luego hay Pulpito ayer teníamos cena entonces esta es la WordCamp Atenas que os he puesto antes yo era voluntario aquí está Mauricio pues viajar con amigos y comer y pasarlo bien entonces llega el trabajo y en este caso llego el trabajo gracias a Sidron ¿quién de aquí conoce a Sidron? pues es una empresa referente dentro del sector y gracias a los eventos que organizaba gracias a lo que veían como lo hacía me contrataron como coordinador de eventos al final es visibilidad es lo bueno de la comunidad y de ahí dejé Sidron para seguir emprendiendo y me contrató a Arsis para lo que sé es venir a las WordCamps dar charlas y demás por lo tanto yo a esta gente la he conocido gracias a la comunidad y esta gente sabe cómo hago las cosas gracias a la comunidad o sea no he estudiado un máster no he estudiado en la universidad no he desmontado una Play con 14 años y he hackeado un iPhone entonces yo os invito a que hagáis cosas en la comunidad porque os va a ayudar y no hay más preguntas creo que el tiempo está bien sonaxés sonaxés en la comunidad